hola amigos de youtube esto es de todo un poco mati no pudo venir hoy mati no pudo venir hoy pero pero tenemos una invitada muy especial que se está escapando mili la saga aquí está la invitada especial bueno y escribana que sería del fina montenegro que vamos a hacer hoy el reto de los 7 segundos en qué consisten consiste en la escribana para decir un reto por ejemplo en 7 segundos hagan una carrera jose en 7 segundos tenes que juntar 8 pastitos más o menos de la altura de mi dedo y después el que haga más el que pierda va a tener una prenda pero no es una prenda cualquiera tirarse a la pileta bueno que arranca el video bueno primer reto escribana para mí que tengo que hacer primer reto para jose 5 jueguitos con el palo de hockey cuando quieras arranco y ya 1, 2, 3, 4, 5 2 segundos 2 segundos segundo reto escribana para mili para mili hacer la parada de mano contra la pared y ya 1, 2, 3, 4, reto cumplido en 4 segundos tercer reto para mí escribana hacer la vuelta de mano ¿cuántas? 2 2 en la colchoneta ok en 7 segundos si cuando quieras escribana ya 1, 2, 3, reto cumplido cuarto reto escribana para mili hacer la ¿volteretas? si ¿cuantas? 2 suerte y ya 1, 2, 3, 4, cumplido cumplido saldió bueno, quinto reto escribana ¿qué tengo que hacer? hacer una trenza en 7 segundos ¿yo sola? si bueno, vamos a ver que sale cuando digas escribana? ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 me voy a pegar la pileta por una cuestión de que está sucia no nos habíamos dado cuenta pero mi papá me dijo que le había puesto cloruro de sodio o algo así no se bueno, eeeh entonces, el que pierda o empatemos porque mili es lenta para correr según lo que voy a escuchar ahora El que pierda se va a detener Y si empatamos tenemos que morder un limón las dos Un limón Comerlo un cajito de limón entero Pero sin la caja, la voy Bueno, sexto reto, Mili ¿Qué tiene que hacer, escriba, no? Ir corriendo hasta el vidrio Y volver hasta la pared y volver acá En siete segundos Pero bueno Y ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Verdido! Bueno, chicos Espérenos que ahora volvemos con el limón Como no teníamos limón Pero a mí no me gusta Y a Mili tampoco Vamos a comernos un cajote de naranja Pero no es con el de naranja Está podrida Bueno, vamos a ver quién se va con el primero ¡Ya! Te gusta igual la naranja, pues Te gusta igual la naranja, pues Ihr parado ya ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ap! ¡Vamos! 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 tengo que ganar igual, porque yo soy la me rindo me rindo no, estoy asquerosísimo José Win me rindo he ganado bueno chicos, este fue el video de hoy este fue el video de hoy hasta aquí fue el video de hoy espero que les haya gustado este video no olviden de suscribirse nos vemos en el próximo y acuérdense de un dedito arriba chau